Saludos hermanos y hermanas, somos Munspel y estamos preparando la Gira de 1755 para hacer su presencia a las fechas de Santiago, Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Vamos a presentar un tema que pensamos en castellano, en español, llamado desastre, que te guste y nos vemos en Andalucía. Buen viernes. No me importa de nada que es feito de Dios que nos amaba. Suscríbete. Es el fin. Y fija quieto. Porque Dios es de quien.